¡Suscríbete al canal! El Vespi le hacía el chasis a Fabián y el Pincho Castellano le hacía a los motores, entonces yo estaba corriendo en el TC2000, había arrancado corriendo en el TC2000 y ellos eran mis preparadores, compartíamos publicidad de Isaura en ese momento y bueno, había una vinculación grande, pero obviamente el que menos conocimiento mío tenía era Fabián y aceptó, al cual le voy a agradecer siempre. ¡Suscríbete al canal! Y estar esperando con el casco puesto y el buzo que entrase Fabián para poderme subir al auto. Y ahora está Ortelli en el auto de Fabián Acuña. Exactamente, el chico Ortelli que anda realmente bien, un chico venido de la fórmula Renault Argentina. ¡Se termina la carrera, se termina las dos horas! ¡Ahí está! ¡No puede pasar guerra! ¡Y está al final de la carrera! ¡Va a ganar! ¡Ortelli y Fabián Acuña van a ganar! ¡Ganaron! El arranque tuyo fue futbolístico prácticamente, ¿no? Jugaba en un equipo de barrio, de clubes pobres y de salto, pero nada, me gustaba, me gustaba manejar y... ¿Te gustaban más los autos? Sí, digamos, quiero correr en autos, por suerte mi viejo me pudo ayudar, me compró el primer karting, me apoyó siempre y de ahí arranqué. Fue en el año 2000 que inicié con mi equipo, porque era un desafío que tenía, tuvimos la suerte de ganar tres campeonatos con mi propia estructura. Y en el 2007 decidí deshacerlo. Creo que fue una etapa en la cual creí conveniente ya volver a tener el buzo y el casco e ir a correr. Me parece que las estructuras grandes lograron resolver un montón de ítems que tenían que resolver para ser competitivos, me pareció que era más favorable y cambié. Se termina un campeonato, el TC cierra en el sur, cierra aquí en Río Gallegos, va a terminar, ya festeja Claudio Viseglia, lo vemos desde afuera. Y ahí viene, ahí está la bandera, va a ganar Viseglia, ganó, va a ser campeón y es el campeón Guillermo Orteni. ¿Qué es ser ídolo? ¿Cómo se define un ídolo? Yo no lo siento, yo me siento una persona normal en la cual siempre intenta dar lo mejor. Tuve la suerte de darle muchas alegrías a la hinchada de Chevrolet y eso quizás me hace un poco referente en la gente, pero uno no trabaja para ser ídolo, uno no trabaja para ganar carreras y ganar campeonatos. Y después, bueno, la verdad que me pone bien, que a mucha gente eso lo haga feliz. Mateo, mi hijo, también admira a mucha gente y hay veces quiero una foto de alguien y me gustaría que en el momento que él se arrime a alguien le den bola. Y bueno, hay veces que uno está muy metido en lo suyo y bueno, por ahí se saca fotos, en otros momentos está más relajado y se saca más, pero te sorprende la pasión que hay en la gente. ¿La carrera que más recordás quizás? Esa, ya hay muchas que recuerdo. Obviamente todas las carreras en las que logré el campeonato uno las recuerda siempre. Hubo carreras como una carrera en Bunda Indio que largué muy de atrás, llegué hasta el primero. La verdad que hubo carreras muy lindas, muy lindas, entretenidas, maniobras excelentes, que a veces no siempre las terminas ganando. Pero carreras que disfrutas mucho. La carrera se termina el campeonato de TC, vamos a entrar en el último giro. Ahora lo hace Spataro, cuando el gringo del gol, la última parte, se va al sector de boxe. Truco y Orteli, allí va el 5 Corona, que va por el sexto reinado en el turismo carretera, que comenzó allá en 1998. Y empieza la vuelta interminable, la de sinfonía de bielas y pistones, que rugen en Buenos Aires. La 15 que vibra, la 15 que vive, que sufre, el 1 o 2 de la marca, el moño dorado, retiene la corona. ¡Orteli quiere ser rey en Buenos Aires! Guillermo Orteli, ahí, para mucho tiempo, para... No lo sé, ojalá... Va a ser como el flaco que dijo, no tengo más ganas, no tengo más ganas. Sí, ojalá, ojalá eso me pase. El día que no tenga ganas, va a decir basta. Pero no sé cuándo va a ser. ¿Lo pensaste en algún momento? No. No, si ya me hubiese imaginado decir, che, ¿qué hago, sigo, dejo? No, no, no estaría definido a correr. Lo que pasa es que ya cuando entras en duda... Ya es pobre. O sea, la duda, ¿qué es? Que no tenés ganas de correr o tenés miedo a dejar de correr y lo que se te puede venir después. Esperemos que haya Guillermo Orteli para mucho tiempo más. La gente lo pide. Bueno, ojalá, ojalá. Mientras me sienta bien y disfrute de hacer esto, lo besé. Bueno, vamos a ver consERS, Lizzie. Gracias.